Pokémon estás tomando el examen de ingreso a la universidad, te has convertido en una elite. 426. Vale, dos tazones de fideos con carne. Dijo el viejo. Bien, espera un minuto. Zaoji asintió, sacó su teléfono móvil y buscó restaurantes de fideos con carne. Aproximadamente media hora después, se sirvieron en la mesa dos tazones de aromáticos fideos con carne. Zaoji le dio un mordisco y de inmediato exclamó que era adictivo. Delicioso. Elogió Zaoji. El anciano miró la expresión de Zaoji y estaba más convencido de que Zaoji vino a comer fideos con carne. Entonces, ¿cómo explicas tu teléfono? Dijo Zanshuekin agresivamente. El anciano sonrió y dijo. Mis fideos de carne están cocidos con las vísceras de mis propios cerdos. Cuesta 5 yuanes cada mañana. Si te gustan, ven a menudo la próxima vez y te daré un plato de carne. El teléfono móvil se quedó sin batería, dijo Zaoji. ¡Hum! Es un teléfono inteligente importado, dijo Zaoji. Este estudiante, no puede usar las cosas de otras personas sin permiso. Dijo el director seriamente. El director tomó el teléfono, lo revisó y su rostro se volvió solemne. Zaoji tomó el teléfono móvil y corrió hacia la escuela nuevamente. Corrió hasta la puerta del aula, luego se detuvo y luego entró al aula con el teléfono móvil. Claramente te escuché decir que este teléfono es muy caro y es el de gama más alta del país. ¿Cómo pudiste tenerlo? Dijo Zanshuekin. Después de terminar la comida, Zaoji pagó la cuenta y abandonó el restaurante de fideos con carne. Después de salir de la tienda de fideos, Zaoji de repente recordó que se olvidó de traer su billetera, por lo que corrió a la tienda cercana y compró un teléfono móvil. Eso significa que lo robaste. Dijo Zanshuekin. ¿Robado? Zaoji abrió mucho los ojos y dijo. No tengo esta habilidad. El anciano sonrió y preguntó. Joven, ¿está delicioso? Zaoji se encogió de hombros con impotencia, no dijo nada, pero le entregó el teléfono al director. Porque lo compré por internet, dijo Zaoji. Esto, Zaoji se rascó la cabeza y dijo. Realmente no lo sé. Tal vez conocía diez amigos antes. Muchas gracias. Dijo Zaoji rápidamente. Oye, Zaoji, ¿por qué tu teléfono siempre está apagado? Preguntó Zanshuekin. Zaoji se quedó atónito y dijo. No, realmente no te mentí. Zaoji, ¿acabas de mentirme? Preguntó Zanshuekin. Zaoji sonrió torpemente y dijo. Bueno, no sé nada de esto. Entonces no es necesario que pidas permiso, ¿verdad? Dijo Zanshuekin. Compañero de clase, ¿por qué tienes este tipo de teléfono? Preguntó el director de la escuela. Yo tampoco lo sé. Dijo Zaoji. Zaoji asintió y dijo. Sí, está delicioso. No lo sé, entonces dime, ¿cómo conseguiste este teléfono? Preguntó Zanshuekin. Ah, eso es todo. Dijo Zaoji. No pedí permiso. Dijo Zaoji. ¿Sabes de quién es este teléfono? Preguntó el director. Jaja, jovencito, de nada. El anciano hizo un gesto con la mano. Por cierto, tengo algo urgente que hacer en la enfermería, así que me iré primero. Zaoji dijo, y luego se dio la vuelta y salió corriendo del aula. Zanshuekin miró al corredor de Zaoji, pisoteó su rabieta y maldijo. Maldita sea Zaoji, ¿cómo te atreves a burlarte de mí? Sonando el teléfono de Zaoji sonó de repente, Zaoji sacó su teléfono y descubrió que era un mensaje de texto de Yuanjuan. Zaoji hizo clic en el mensaje de texto y se rió de inmediato. El mensaje de texto decía. Ve a mi casa esta noche y descansa conmigo. Jaja, qué bien. Zaoji respondió rápidamente. Zaoji acababa de terminar de responder cuando llegó el mensaje de texto de Xia Yuanjuan, ¿te atreves? Zanshuekin negó con la cabeza y dijo. No, no tengo padres, mis abuelos me acogieron. Zanshuekin se sorprendió al oír esto y dijo. ¿Se lo prometiste a tu hermana? ¿Por qué te lo dijo? Zaoji respondió. ¿Te atrevas o no, pruébalo esta noche? 763 Por supuesto, este es un acuerdo entre nosotros dos. Me invitaste a tu casa al principio. ¿Te arrepentirás otra vez? Preguntó Zaoji. ¿No es necesario, no tienes un lugar donde vivir? Dijo Zaoji. ¿Tus padres están muertos? Zaoji frunció el ceño. Después de que Zaoji envió este mensaje, sonrió y regresó a su asiento. Zaoji sonrió y dijo. No puedo prometerle, de todos modos, que no sufrí ninguna pérdida y puedo descansar con su hermana. Por supuesto, le prometí a tu hermana que descansaría con ella esta noche. Dijo Zaoji con una sonrisa. Zaoji se estiró y caminó hacia el baño público. Esta es solo una propiedad donde vivo temporalmente, todavía tengo que vivir en la casa de mis padres. Dijo Zanshuekin. Zanshuekin vaciló un momento y dijo. Bueno, de todos modos mi casa es bastante grande. Zaoji caminó bajo las luces de la calle, mirando el oscuro cielo nocturno. Por cierto, ¿dónde vas a vivir? ¿Quieres que arregle a alguien para que te encuentre una casa? Preguntó Zanshuekin. Después de que Zaoji llegó al baño público, se puso en cuclillas. Zanshuekin suspiró y dijo. En realidad, soy huérfano, ¡ag! Zanshuekin vio venir a Zaoji y le preguntó. ¿De verdad vas a ir a mi casa esta noche? Está bien, no te preocupes. Dijo Zao que con una sonrisa. Bueno. Dijo Zaoji. Yo también. Dijo Zaoji. Después de la escuela por la tarde, Zaoji fue a buscar a Zanshuekin. Por supuesto que no me arrepentiré, pero mis padres definitivamente no quieren que vayas, así que será mejor que no vayas por ahora. Dijo Zanshuekin. Esta noche la luna era particularmente redonda y colgaba en el cielo como un disco redondo. Después de escuchar esto, Zanshuekin asintió y dijo. Así es, entonces puedes venir a mi casa esta noche. No lo harás, de lo contrario no te dejaré vivir en el campus, deberías quedarte en un hotel, es gratis, dijo Zanshuekin. Oye, Zaoji, ¿no irás a mi casa? Preguntó Zanshuekin. Zaoji no pudo evitar reír cuando lo escuchó. ¿Alguien? El corazón de Zaoji tembló y en secreto dijo que algo andaba mal. Eso es todo. Zaoji asintió y dijo. Zaoji y Zanshuekin conversaron mientras bajaban las escaleras. ¿No tienes miedo de que te comas sin dinero? Dijo Zaoji con una sonrisa. En medio de la noche, Zaoji se despertó con ganas de orinar, por lo que salió del dormitorio. Por supuesto que estuve de acuerdo, de lo contrario, ¿por qué iría a su casa? No sería comida y bebida gratis. Dijo Zaoji. Entonces, ¿estás de acuerdo? Preguntó Zanshuekin. De repente, escuchó un leve sonido. Entonces Zaoji salió corriendo del baño rápidamente. Zaoji salió del baño y miró a su alrededor. Zaoji descubrió que este baño público no era grande, excepto por un baño para hombres y otro para mujeres. Zaoji quería probar su cultivo, porque Zaoji descubrió que había alcanzado el quinto nivel de entrenamiento de Ki, por lo que Zaoji decidió hacerlo aquí para probar su capacidad de lucha. Zaoji vio una ventana al costado, por lo que Zaoji trepó por la pared. Gracias, jefe, tú también comes. Zaoji le agradeció. Cero, pide flores, un hombre que parecía el jefe de grado vio a Zaoji y dijo apresuradamente. Luego, Zaoji se sentó y comenzó a regular su respiración. Pasó una noche, Zaoji abrió los ojos, sintió la fuerza interna en su cuerpo y no pudo evitar reír. Esta noche conoceré a los padres de Shuekin y celebraré la ceremonia de compromiso. Pensó Zaoji. Plop un sonido ahogado vino de los arbustos, y luego cayó al suelo. Don don don. La hoja de viento salió instantáneamente de las palmas de Zaoji y se disparó hacia los arbustos del frente. Este mirón era Zaoji. Después de que Zaoji mató al mirón, regresó al baño. Tengo que integrar rápidamente este conjunto de artes marciales y luego podré unirme a los maestros de entrenamiento de ki ordinarios, dijo Zaoji en secreto. Maestro Zao, usted está aquí, por favor siéntese. Después de que Zaoji y el director de la clase intercambiaron algunas palabras, comenzaron a comer. Lo soy, respondió Zaoji. Pronto, Zaoji llegó a un suburbio desierto y Zaoji se detuvo. U Zaoji respiró profundamente unas cuantas veces. Ah, claro. Por favor, espere un momento. Firmaré de inmediato. Respondió Zaoji. Después de trepar por la ventana y entrar, Zaoji inmediatamente cerró la puerta y luego usó los aleros y las paredes voladores para salir rápidamente del edificio y huir. Oh, estamos aquí para conseguir tu firma. Anoche, tu amiga, la señorita Zan Shueking, publicó una invitación en el cartel de la puerta de la escuela, pidiéndote que asistas a su fiesta de compromiso. La voz fuera de la puerta dijo, Zaoji se sentó frente al hombre. Zaoji miró a su alrededor y descubrió que ya estaba acostado en su cama. Maestro Zao, estos platos los compramos ayer y saben muy bien. Por favor, pruébalos. El hombre recogió los palillos y los platos para Zaoji. Silbido HMM. Zaoji lo pensó y se quedó dormido. Zaoji se puso de pie, juntó las palmas de las manos y una corriente de energía interna surgió de las manos de Zaoji, se reunió en sus palmas y formó una enorme hoja de viento que siguió girando entre las palmas de Zaoji. Después de que Zaoji salió del dormitorio, llegó a la sala de fumadores. La fuerza interna ha crecido hasta el tercer nivel de entrenamiento de Ki. ¿Es usted el maestro Zaoji? Mi poder de combate actual no es menor que el de un entrenamiento Ki de sexto nivel ordinario. Con el poder de este conjunto de dragón Alepant Prajnagón, mi poder de combate puede ser comparable al octavo nivel de entrenamiento de Ki. Si se combina con mi Sutra del Caos, mi poder de combate será aún mejor, e incluso comparable al noveno nivel de entrenamiento de Ki. Zao que pensó para sí mismo. Zaoji se levantó, se vistió, se lavó, salió de la escuela y se dirigió a la ciudad. Al día siguiente, el sol de la mañana brilló sobre Zaoji y Zaoji abrió lentamente los ojos. Zaoji apretó las palmas de las manos y empujó hacia adelante. Cuando Zaoji estaba comiendo, alguien llamó a la puerta. ¿Quién es tan temprano? Se preguntó Zaoji. De acuerdo. Después de un tiempo, el director le entregó una lista a Zaoji. Zaoji echó un vistazo y se sorprendió. Descubrió que había varios maestros que Zaoji conocía, y eran conocidos. ¿No es este el profesor de clase de Zan Shueking? ¿Por qué vino a mi fiesta de compromiso? ¿Zan Shueking aceptó ser mi novia? Zaoji murmuró para sí mismo. Estos viejos maestros 69-7 eran todos personas que enseñaron a Zaoji, y todos fueron muy buenos con Zaoke. No mucho después, un hombre de traje se acercó y dijo con una sonrisa. Hola, maestro Zao, mi apellido es Li y soy el maestro de clase de Zan Shueking. Hola, maestro Li. Zaoji dijo con una sonrisa. Maestra Zao, Zan Shueking es la estudiante más hermosa de nuestra escuela y también tiene talento. Creo que al profesor Zao definitivamente le gustará Zan Shueking, ¿verdad? Dijo el maestro Li con una sonrisa. Zaoji miró al profesor Li y no pudo evitar sonreír y dijo. El profesor Li es demasiado educado. De hecho, Shueking es una buena chica, pero la trato como a una amiga normal. Jaja, para ser honesto contigo, maestra Zao, todos te admiramos y creemos que eres muy buena, pero creo que eres más adecuada para mi hijo. Después de todo, Shueking es una buena estepanía. Dijo el maestro Li con una sonrisa. Maestro Li, usted entendió mal. Zaoji dijo. Maestro Zao, de hecho, también esperamos que usted y Shueking se conviertan en pareja, pero Shueking no quiere. El maestro Li sonrió amargamente, luego miró a Zaoji y dijo. Maestro Zao, ¿puede ayudarnos? ¿Qué pasa? Preguntó Zaoji. De hecho, hay un estudiante en nuestra escuela llamado Liu Ming-jie. Siempre ha estado enamorado de Zang Shueking, pero sus antecedentes familiares no son buenos, por lo que nunca ha tenido una oportunidad. Entonces, esta vez, hablé con la madre de Shueking y pensé que deberías fingir ser el novio de Shueking, ayudar a Liu Ming-jie y dejar que Liu Ming-jie persiguiera a Zang Shueking. Pensamos que a tal manera podemos promover cosas buenas para ellos dos. Explicó el maestro Li. Maestro Li, me temo que no puedo ayudarle con este asunto. Puedes ver que solo soy un estudiante de secundaria. No tengo derecho a enamorarme. Si realmente compito con Liu Ming-jie, definitivamente no soy su rival. Zaoji dijo. Maestro Zao, su fuerza ocupa el primer lugar en todo el grado. Deberías poder vencer a Liu Ming-jie, ¿verdad? Dijo el maestro Li. No, si Liu Ming-jie no es un artista marcial normal del noveno nivel de entrenamiento de Ki, puedo vencerlo, pero la fuerza de Liu Ming-jie es más fuerte que la mía. Solo puedo sufrir abusos. Zaoji no tiene más remedio que intentarlo. ¿Cómo lo sabes? Dijo el maestro Li. Pruébalo. Zaoji pensó por un momento y ya sintió. Gracias, maestro Zao. El rostro del maestro Li de repente mostró emoción cuando lo escuchó. Maestro Li, ya que usted lo dijo, no seré hipócrita. Acepto fingir ser el novio de Shuekin y haré todo lo posible para que Liu Ming-jie deje de perseguir a Zan Shuekin. Zao que dijo. Cuatro, cero. El profesor Zao es realmente directo. El maestro Li se sintió halagado. Jaja, no lo merezco. Por cierto, escuché que Shuekin vendrá a la escuela hoy. Zaoji sonrió. Sí, acabo de recibir la noticia de que se presentará en la escuela esta tarde. Dijo el M. Está bien, maestro Zao, no lo molestaré más. Dijo el maestro Li. Sí. Zaoji respondió y caminó hacia la oficina de enseñanza. Oh, maestro Zao, finalmente estás aquí. El decano de enseñanza se sorprendió cuando vio a Zaoji. Sí, tengo algunos asuntos personales que atender hoy, por eso me retrasé. Zaoji sonrió. Está bien, puedes hacerlo rápido, dijo apresuradamente el decano de enseñanza. Sí, gracias, decano de enseñanza. Dijo Zaoji con una sonrisa, luego puso las cosas sobre la mesa, tomó un bolígrafo para escribir su nombre y luego se lo entregó al decano de enseñanza. Maestra Zao, su nombre es tan hermoso. El decano de enseñanza sonrió. Jaja, gracias por el cumplido, luego me iré primero. Zaoji sonrió, se dio la vuelta y salió. Vaya, resultó que el decano de docencia vino a entregar las cosas en persona. Al ver esto, los demás profesores de la oficina de docencia comentaron el asunto. ¿Quién es el maestro Zao? De hecho, molestó al decano de enseñanza para que viniera en persona. Un profesor adivinó. ¿Quién sabe, creo que el maestro Zao debería tener una buena relación con el maestro Zang, de lo contrario, ¿cómo podría el decano de enseñanza estar tan entusiasmado con él? Dijo otro maestro. Después de que Zaoji llegó a la oficina de enseñanza, descubrió que ya había muchas personas esperando a Zaoji. Maestro Zao, tenemos los resultados de la evaluación a finales de este mes. Un estudiante le entregó la boleta de calificaciones a Zao Ke. Sí. Respondió Zaoji, tomó la boleta de calificaciones y la ojeó. Zaoji encontró rápidamente la lista de puntuaciones. Primer puesto. Lin Qian Qian. Segundo puesto. Li Yuan. Tercer lugar. Chen Jia. Cuarto puesto. Zang Mingui. Quinto lugar. Zaoji. Sexto puesto. Li Yufen. Séptimo lugar. Maestro Li. Octavo puesto. Lin Shueqing. Noveno lugar. Zang Shueqing. Décimo lugar. Li Mingjie. Décimo tercer lugar. Zaoji. Décimo cuarto lugar. Lin Qian Qian. Bien, maestro Zao, esta es la boleta de calificaciones, puede echarle un buen vistazo. Dijo Li Yufen con una sonrisa. Sí. La voz de Jengar sonó junto a Zaoji, maestro, usted ocupa el quinto lugar, Zaoji lo escuchó e inmediatamente le dijo a Jengar que se callara. Leili miró a Jengar, luego miró a Zaoji y dijo. ¿Eres el estudiante universitario Zaoji? Sí, puedo preguntar. ¿Tengo alguna pregunta? Preguntó Zaoji. Tenemos que hablar contigo a solas, ¿te parece bien? Preguntó Leili. Sí. Zaoji sonrió. Maestro Zao, no, el maestro Zao, el maestro Lei y el maestro Li son buenos amigos del decano, no debes ofenderlos. Son Yu eres tú quien se está comiendo a Shinkze. Jengar recordó en la mente de Zao que. Oh. ¿No dijiste que son muy poderosos? Entonces, ¿por qué no te atreves a hablar con ellos a solas? Preguntó Zaoji. Tengo miedo de ofenderlos, dijo Jengar. No te preocupes, te protegeré, dijo Zaoji. Jengar se quedó sin palabras cuando lo escuchó. 150 Zaoji luego miró a Leili y al maestro Li, y los dos también lo miraron, como si esperaran su respuesta. Zaoji sonrió. Bien, entonces vayamos allí y sentémonos y hablemos. Leili y el maestro Li asintieron, los guiaron hacia una pequeña oficina que estaba al lado de ellos y luego se sentaron adentro. Zaoji lo siguió de cerca, también entró a la oficina, cerró la puerta y puso llave. Maestro Zao, ¿no dijo que iba a la oficina de enseñanza? Jengar preguntó confundido. Jaja, solo quiero dejarme una salida. Zaoji dijo a la ligera. Al escuchar esto, Jengar se quedó atónito por un momento y luego dijo. Maestro Zao, ¿le preocupa que el decano de enseñanza le cause problemas? Sí, si el decano no me molesta, sería lo mejor, pero si lo hace, usaré mis propios métodos para tratar con él. Dijo Zaoji con una sonrisa. Jengar no pudo evitar sacudir la cabeza cuando vio la mirada de Zaoji. Maestro Zao, ¿no sé qué va a hacer? Preguntó Jengar con curiosidad. Voy a echar a Zan Minhui de la universidad, luego lo golpearé y luego dejaré que se disculpe con Shuekin, dijo Zaoji a la ligera. Maestro Zao, no conozco muy bien estas reglas, no sé si puedo ayudarlo. Jengar frunció el ceño y preguntó. Jengar, este asunto te lo dejamos a ti, recuerda, para que quede bien claro, dijo Zaoji con seriedad. Maestro Zao, ¿confías tanto en mí? Preguntó Jengar sorprendido. No es confiar en ti, sino creer en tu sabiduría. Zaoji sonrió y dijo. Está bien, lo entiendo. Jengar respondió y luego comenzó a pensar. En ese momento, Zaoji había llegado a la oficina del decano. El decano vio a Zaoji, sonrió y dijo. Maestro Zao, ¿usted está aquí? Sí. Zaoji asintió. Maestro Zao, ya le informé que hoy es domingo, así que puede seguir despidiéndose y no tener que ir a clase. No te preocupes por el examen. Dijo el decano. Gracias, decano. Dijo Zaoji cortésmente. Está bien, tengo que agradecerte por tus calificaciones. Después de que el decano terminó de hablar, preguntó. Maestro Zao, escuché que el maestro Zan obtuvo la peor puntuación en este examen. Sí. Zaoji asintió. Por desgracia, ese tipo llamado Zan Mingui es realmente una lástima y ni siquiera cumplió con el estándar con esta puntuación. El decano suspiró y dijo, pero afortunadamente tus notas no son malas. Aunque ocupas el noveno lugar en la clase, eres el tercero. Jaja, no pensé mucho en esto. Zao sonrió. Aún no estás lo suficientemente tranquilo. Te digo que, aunque el maestro Zan sea el peor, si quieres competir con él, definitivamente perderás, porque es un muy buen estudiante en la universidad. Dijo el decano. Zaoji escuchó las palabras del decano e inmediatamente sintió que tenían sentido. No había observado cuidadosamente a Zan Mingui antes, por lo que no sabía dónde estaban las ventajas de Zan Mingui. Por cierto, profesora Zao, nuestra escuela tiene una chica nueva llamada Estepanie, que ha regresado de estudiar en el extranjero. Ella es muy hermosa. Puedes considerarla. Dijo el decano. Oh, todavía no la he visto. Iré a echar un vistazo primero y luego te responderé. Zaoji dijo. Bueno, espero que puedas aprovechar la oportunidad. La chica llamada Li Qian Qian de nuestra clase también está muy interesada en ti. El decano sonrió. Si lo veo. Gracias. Zaoji sonrió, luego me iré primero. Está bien, cuídate. El decano sonrió. Luego, Zaoji salió de la oficina y caminó hacia las escaleras. No se detuvo hasta llegar al primer piso. Estaba tan absorto charlando con el decano que se olvidó de que estaba en las escaleras. En ese momento, miró hacia el techo e inmediatamente encontró una figura e inmediatamente sonrió. ¿Por qué estás aquí? Preguntó Zaoji. ¿No puedo ir? Zan Shuekin miró a Zaoji con una sonrisa. Entra y habla. Zao Qian sonrió y luego llevó a Zan Leikin a la oficina. Después de entrar a la oficina, Zaoji cerró inmediatamente la puerta, la bloqueó con el revés y luego tomó la mano de Zan Shuekin y la presionó contra el sofá. ¿Qué estás haciendo? Zaoji reprimió a Zan Shuekin y su rostro se sonrojó. ¿Estabas seduciendo al decano hace un momento? Preguntó Zaoji con una sonrisa. No, ¿cómo podría hacer tal cosa? Dijo Zan Shuekin con una sonrisa. Zaoji se sintió aliviado cuando escuchó esto, y parecía que había pensado demasiado en ese momento. ¿De qué hablaste con el decano en su oficina hace un momento? Preguntó Zaoji con una sonrisa. Por supuesto, se trataba de discutir cómo expulsar a Zan Minhui de la escuela, dijo Zan Shuekin. ¿Es tu escuela tan fuerte? Dijo Zaoji con incredulidad. Zan Shuekin miró a Zaoji, 180 veces y luego sonrió. Por supuesto, no debes subestimar al máximo anotador de nuestra ciudad de Jiangnan en el examen de ingreso a la universidad. El llamado Zan Minhui es un ejemplo. Sus calificaciones no son buenas y a menudo se burla en nuestra escuela, por lo que nuestra escuela intentará todos los medios para volver a determinarlo. Zaoji se sorprendió un poco cuando escuchó esto. Parece que antes he subestimado a los estudiantes de la provincia de Jiangnan. Su calidad todavía está muy por detrás de la segunda generación de gente rica en la ciudad de Jiangnan, por lo que existe una brecha tan grande. Está bien, no te molestaré más. Vine a ti, Aka, por este asunto. Quiero dólares estadounidenses. ¿MMM? Zaoji quedó atónito. ¿Qué buenas ideas tienes? De hecho, no hay idea. Simplemente siento que esta situación no es adecuada para continuar con el examen. Dijo Zan Shuekin con una sonrisa. Después de todo, el examen de ingreso a la universidad cada año es un vínculo muy importante. Sería malo si se retrasar a la hora del examen. Sé que tienes buenas intenciones. Zweru sonrió. Nuestra escuela también le da mucha importancia a este examen de ingreso a la universidad, así que no quiero perder el tiempo. Maestro Zao, no puede seguir hablando. Dijo Zan Shuekin con ansiedad. ¿Por qué? Preguntó Zao Xi con una sonrisa. Porque creo que tus notas no son suficientes para entrar a la escuela secundaria clave de nuestra escuela, dijo Zan Leikin. ¿Escuela secundaria aquí? ¿Conoces a estudiantes de escuelas secundarias aquí? Zao Xi preguntó con curiosidad. Zan Shuekin escuchó esto y lo compró en el punto original. Bueno, ya que conoces a sus profesores, entonces puedes ayudarme a contactarlos para poder ingresar a la escuela secundaria clave, así no habrá preocupaciones, dijo Zao Xi. Pero entonces perderás la calificación para estudiar y nuestra escuela perderá muchos recursos. En ese momento, nuestra escuela quedará aún más desolada. ¿Puedes soportarlo? Preguntó Zan Shuekin. No importa. De todos modos, no tengo ningún objetivo ahora. Incluso si dejo la escuela, no me importa. Zao Xi dijo. Maestro Zao, ¿de verdad lo has decidido? Confirmó de nuevo Zan Shuekin. Zao Xi asintió. Está bien, ya que has tomado una decisión, te ayudaré a contactar, pero debes recordar que pase lo que pase, no lastimes tu vida. Dijo Zan Shuekin seriamente. Lo haré, no te preocupes. Zao Xi asintió. Entonces, los dos guardaron silencio. Después de un largo tiempo, Zan Shuekin rompió el silencio y dijo. Maestro Zao, ¿aún no sé su nombre? Mi nombre es Zao Xi. Dijo Zao Xi. Zao Xi. Lo recuerdo. Espero que podamos volver a vernos. Después de todo, tenemos que hacer juntos el examen de ingreso a la universidad. Zan Shuekin sonrió. Por supuesto que nos encontraremos. No solo tú, yo también haré el examen. Zao Xi sonrió, pero no lo sé, nos encontraremos en unos años. ¿Estarás en la misma ciudad? Preguntó Zan Shuekin con una sonrisa. Y y y y y y Lufeyan y Zao Xi llegaron a la puerta de la escuela y vieron a dos personas paradas en el puesto de guardia. No pudieron evitar quedarse atónitos y preguntaron. ¿Quién llamó a la policía? Era una chica llamada Estefanie, que dijo que era de tu escuela. El guardia sonrió. ¿Chica Estefania? Lufeyan no pudo evitar sorprenderse. ¿Podría ser Liu y Ian? Sí, era una chica Estepanie. La vi con un vestido blanco con mis propios ojos. Se veía muy pura y hermosa y tenía una gran figura. No pensé que fuera una mala persona, así que la dejé ir. El guardia explicó. Después de escuchar la descripción del guardia, Luffy Iyan y Zhao Tutu de repente entendieron. Resultó que Liu Iyan llamó a la policía, pero no sabía por qué. Zhao Ji y Luffy Iyan se miraron y caminaron hacia el interior de la escuela. Cuando llegaron al edificio de dormitorios del personal, vieron a Liu Iyan sentada en la puerta con la cabeza gacha, preguntándose qué estaba pensando. ¿Estás bien? Preguntó Zhao Ji. Liu Iyan negó con la cabeza y no dijo nada. Zhao Ji miró a Liu Iyan y frunció el ceño. Siempre sintió que Liu Iyan parecía diferente de lo habitual. Por lo general, ella transmitía a las personas una sensación de frialdad y nobleza, a diferencia de la debilidad de hoy. Zhao Ji. ¿Podría ser que ella estuviera estimulada? Liu Iyan, ¿por qué llamaste a la policía? Preguntó Zhao Ji. ¿Quién eres? Liu Iyan levantó la cabeza, miró a Zhao Ji y preguntó. Zhao Ji quedó atónito por un momento, luego sonrió y dijo. Soy Zhao Ji, ¿has olvidado quién soy? ¿Eres Zhao Ji? Preguntó Liu Iyan confundido. Soy Zhao Ji. Zhao Ji sonrió. Oh, sí, eres el asesino buscado en todo el país. Gritó de repente Liu Iyan. Oh, Zhao Ji se quedó atónito por un momento, luego dijo con cara triste. Compañero de clase Liu Iyan, por favor déjalo en claro, este no es un caso de asesinato, sino un caso sin resolver. Me malentendiste. No puedo ser un asesino en absoluto. Cero. Entonces, ¿por qué huiste? Liu Iyan resopló con frialdad. Te vi matar al gánster con mis propios ojos. Está bien, admito que golpeé a esos gánsteres hasta matarlos. Dijo Zhao Ji impotente, pero la muerte del gánster no tiene nada que ver conmigo. En realidad no soy el asesino. Estás diciendo tonterías. Mi padre es el director de la comisaría. Mi padre dijo que tú eres el sospechoso del asesinato. Liu Iyan dijo. Cero está bien, admito la derrota, ¿de acuerdo? Zhao Ji dijo. Entonces dime, ¿cómo te llamas? Se lo diré a mi padre. Dijo Liu Iyan. Mi nombre es Zhao Ji. Zhao Ji dijo. Zhao Ji. Al escuchar estas tres palabras, Liu Iyan se quedó atónito. Sí, es Zhao Ji. Zhao Ji asintió pesadamente. Entonces, ¿puedes decirme tu número de identificación? Preguntó Liu Iyan nuevamente. ¿Número de identificación? Zhao Ji quedó atónico. ¿Qué número de identificación? Solo soy un profesor en una universidad ordinaria. ¿Por qué debería informar a otros mi número de identificación? Bueno, eres tan cruel. Dijo Liu Iyan, giró la cabeza e ignoró a Zhao Ji por un momento. ¡Ey! Zhao Ji gritó. Compañero Liu Iyan, ¿por qué eres tan tacaño? ¿Sabes qué consecuencias me traerán tus palabras de ahora? No tengo miedo. Si quieres quejarte, adelante. Dijo fríamente Liu Iyan. Bueno, entonces sí que me quejaré. Después de eso, Zhao Ji sacó su teléfono y marcó el 110. Te lo digo. Si te atreves a quejarte, te arrestaré de inmediato y te llevaré a la comisaría, y te haré pasar el resto de tu vida en la cárcel. Amenazó Liu Iyan. Zhao Ji miró a Liu Iyan y no pudo evitar sacudir la cabeza y sonreír. Esta niña es demasiado ingénua, ¿no? Sin embargo, tiene razón. Si se queja en la comisaría, me temo que Liu Iyan no podrá librarse de la responsabilidad. Al final, seguirá asumiendo la responsabilidad, así que es mejor no provocarla para no meterse en problemas. Solo estoy bromeando, no te enojes, dijo Zhao Ji con una sonrisa. ¿Quién te está tomando el pelo? ¿Crees que soy tonta? Liu Iyan dijo enfadada. Si vas a la comisaría, también te demandaré. Está bien, está bien, está bien, no me iré. Zhao Ji se rindió rápidamente, ¿qué deberíamos hacer ahora? Primero regresa al dormitorio para descansar. Liu Iyan dijo. Mantendré el asunto de hoy confidencial por el momento. Bueno, gracias, dijo Zhao Ji. Liu Iyan no estuvo de acuerdo, pero se dio la vuelta y se alejó. Al mirar la espalda de Liu Iyan mientras se iba, Zhao Ji no pudo evitar suspirar en secreto, ¿Esta chica, por qué su temperamento es tan fuerte? Después de regresar al dormitorio, Zhao Ji se acostó en la cama y comenzó a pensar en todo lo que sucedió hoy. Lo que pasó hoy definitivamente no es tan simple como parece a primera vista, debe haber alguna conspiración. Zhao Ji pensó para sí mismo. No debo sentarme y esperar la muerte. Pensando en esto, Zhao Ji sacó su teléfono móvil y llamó a Chen Fan. Zhao Ji, ¿me estás buscando? Dijo Chen Fan con una sonrisa. Así es, quiero pedirles ayuda con algo. Dijo Zhao Ji. Tú dices. Quiero que investigues el vídeo de vigilancia cerca de nuestra universidad. Zhao Ji dijo. Quiero comprobar cuándo ocurrió el tiroteo en este callejón esta mañana. Yo investigaré. Chen Fan asintió y dijo. Por cierto, ¿por qué pensaste en revisar el vídeo de vigilancia? ¿Lo olvidaste? Hoy una compañera de clase vino a nuestra clase a buscarme. Ella fue sostenida por un hombre vestido de negro. Sospecho que es muy probable que ese hombre sea el tipo que secuestró a la compañera de clase esa noche. Sospecho que lo que pasó esa noche está relacionado con nuestra escuela, Zhao Ji dijo. Entonces enviaré a alguien para investigar este asunto. Te llamaré cuando llegue el momento. Después de que Zhao Ji colgó el teléfono, se quedó en silencio por un momento. Espero que el hombre de negro haya sido realmente agraviado. Zhao Ji murmuró. Sin embargo, aunque esta vez le hayan hecho una injusticia, ¿qué importa? Después de todo, Liu y Ian tiene razón. Él mató a alguien. Esta es una evidencia irrefutable. No hay nada que contradiga 4-2. Olvídalo. Ya que ha llegado, debemos aprovecharlo lo mejor posible. Zhao que suspiró. En ese momento, sonó un rápido golpe en la puerta. Zhao Ji estaba desconcertado, ¿podría ser Lao si? Zhao Ji abrió la puerta y vio a Lao Wu parado afuera. Lao Wu, ¿qué te pasa? Preguntó Zhao que. Jefe, qué mal. Acabo de recibir noticias de que alguien lo denunció por matar a una compañera de clase. Ahora está esperando en la oficina del director. Dijo Lao Wu. ¿Qué? ¿Alguien me denunció? Dijo Zhao Ji sorprendido. Sí, no esperaba que las cosas fueran tan serias. Dijo Lao Wu. ¿Qué estás esperando? Ve a la oficina del director. Dijo Zhao Ji. Zhao Ji se vistió y se lavó apresuradamente. Cuando llegó a la oficina del director, lo vio caminando ansiosamente por la oficina. Al ver que Zhao Ji y Lao Wu se acercaban, se apresuró a saludarlos. Zhao Ji, Lao Ji, apúrate, sígueme a la oficina. Dijo el director. Zhao Ji y Lao Ji siguieron apresuradamente al director a la oficina. Después de llegar a la oficina del director, el director ordenó a la secretaría que cerrara la puerta de la oficina. Zhao Ji, ¿tienes algo que decir? Preguntó el director. Zhao Ji negó con la cabeza. No creía que hubiera nada que explicar. ¿Entonces no hay nada que explicar? El director se burló, mataste a alguien y todavía quieres objetar. ¿Dijiste, Tonkzu mató a mi compañero de clase? Sistema cuatro veces, no sé quién es, pero a juzgar por la situación actual, debe estar relacionado contigo. Dijo el director. ¿Por qué dices que tiene algo que ver conmigo? Preguntó Zhao Ji. Porque, desde ayer hasta hoy, a excepción de usted, que mata gente, no he encontrado a nadie más que pueda hacer algo, y nuestros estudiantes y otros compañeros de clase lo vieron ese día, usted es el único sospechoso. Dijo el director. Zhao Ji frunció el ceño, parece que el asunto es más difícil de lo esperado. ¿Dijiste, quién es? Si me lo dices tal vez pueda ayudarte a resolverlo. Dijo Zhao Ji. Vaya, no estás cualificado para saberlo. El director se burló. Ahora soy estudiante, no importa si no me lo dices, pero no me rendiré y te llevaré a la corte cuando llegue el momento. Zhao Ji se burló. Jaja. El director sonrió con desprecio. Solo puedes esperar hasta el día en que vayas a la corte. Después de hablar, el director salió de la oficina. Zhao Ji miró la espalda del director mientras se marchaba, con los ojos llenos de rabia. Maldita sea, ¿todo esto realmente tiene relación conmigo? Zhao Ji apretó los dientes y dijo. Hola, ¿es este el profesor Li? Mi nombre es Chen Fan, quiero hablarles sobre esta actividad de intercambio académico. Chen Fan llamó al número del profesor Li. Ahora estoy en el dormitorio de estudiantes de la Universidad Jinghua. Ven, te espero en el dormitorio. Dijo el profesor Li. Más de media hora después, Chen Fan llegó al piso de abajo del dormitorio, tomó el autobús escolar y pronto llegó al interior de la escuela. Profesor Li, estoy aquí. Chen Fan se acercó al profesor Li y le dijo. 703, por favor siéntate. El profesor Li señaló el sofá y dijo a la ligera. De acuerdo. Chen Fan se sentó, miró a su alrededor y dijo. Profesor Li, escuché de mi padre que la escuela realizó recientemente un evento de intercambio académico. ¿Es verdad? Sí, este año es el segundo evento de intercambio académico de nuestra escuela. Como saben, la escuela ha atravesado una crisis económica en los últimos años y no tiene fondos suficientes. Ahora necesitamos varios fondos y conexiones para expandir el mercado. Además, cada intercambio académico es muy importante. Por ello, el director invitó especialmente a algunos de los mejores profesionales del país para participar, y usted es uno de los mejores. Por eso, te llamé para discutir los detalles específicos. Así es como es. Chen Fan dijo. Profesor Li, dado que este evento de intercambio académico lo organiza la escuela, me pregunto si puedo hacer algo. Por supuesto, el encargado de esta reunión de intercambio académico es el profesor Li. Usted es discípulo del profesor Li, creo que debe estar muy familiarizado con él, ¿verdad? Dijo el profesor Li. Bueno, ya me encontré con el profesor Li una vez, pero esta vez no conocí al organizador, dijo Chen Fan. Oh, eso es fácil, entonces puedes seguir al profesor Li. El profesor Li dijo, en cuanto a la operación específica, depende de cómo lo organice el profesor Li, no necesito preocuparme demasiado, esta vez, tu tarea es tratar de proteger los intereses de los estudiantes. Entendido, símbolo. ¿Por qué llegaste tan tarde? Entra rápido. Dijo el profesor Li. Sí, profesor Li. El profesor Li llevó a Chen Fan a la oficina. La decoración de la oficina es muy conocida, digna de ser un lugar de investigación académica. Este es Zhao Ji, creo que deberías conocerlo, creo que con la inteligencia de Zhao Ji, no te resultará extraño, ¿verdad? Dijo el profesor Li. El profesor Li miró a Zhao Ji, asintió y dijo, bueno, es realmente bueno. Profesor Li, es usted muy amable. Es un honor conocerlo, profesor Li. Zhao que dijo rápidamente. Jaja, te estoy diciendo la verdad. El profesor Li sonrió y dijo, esta vez te traje un contrato, por favor, fírmalo primero. El profesor Li le entregó el grueso contrato que tenía en la mano a Zhao Ji y dijo. ¿Qué es un contrato? Dijo Zhao Ji. Eché un vistazo y descubrí que sus condiciones son muy generosas. Se lo merece. Dijo el profesor Li con una sonrisa. Zhao Ji abrió el contrato y vio que decía. Zhao Ji está dispuesto a comprar el derecho a utilizar un edificio de enseñanza a un precio de 50 millones. Este es un beneficio para los estudiantes. Si estás de acuerdo, recibirás una recompensa de 50 millones. Tengo razón, 50 millones. Dijo Zhao Ji. Así es, nuestra escuela tiene escasez de fondos ahora, y esta fase de edificios de enseñanza es de nueva construcción y todos los estudiantes son recién graduados, por lo que debemos encontrar una empresa sólida para invertir. De lo contrario, me temo que los estudiantes de nuestra escuela será intimidado en el futuro. Dijo el profesor Li. Profesor Li, aunque se trata de un beneficio de la escuela, no me atrevo a aceptarlo, dijo Zhao Ji. Zhao Ji, no te niegues, no te preocupes, esta vez no perderás dinero, puedes conseguir más dinero y creo que con tu capacidad y el apoyo de la escuela, tu futuro es absolutamente ilimitado. Dijo el profesor Li. Profesor Li, esta inversión puede ser una cantidad muy tentadora para otras universidades, pero para mí, solo puede considerarse como una gota en el océano. Zhao Ji dijo, además, la escuela te tiene como profesor y no hay escasez de dinero. Jaja, Zhao Ji, Zhao Ji, todavía eres tan bueno hablando, ¿cómo puedo no saber tus pensamientos? No te lo ocultaré, realmente no tengo dinero ahora, este grupo de estudiantes también es nuestra esperanza, pero nuestros fondos no nos permiten invertir más dinero en esto, así que tenemos que encontrar a alguien que coopere. Dijo el profesor Li. ¿Qué cooperación? Dijo Zhao Ji. La mayoría de los estudiantes de nuestra escuela no tienen las condiciones para emprender un negocio, por eso queremos que nos ayudes como aval. El profesor Li dijo que a esta manera podemos mejorar la imagen social de los estudiantes y la imagen de la escuela será cada vez mejor. Además, estos estudiantes podrán seguir estudiando en la escuela y la calidad general de nuestra escuela mejorará enormemente. ¿Crees que esto vale la pena? Zhao Ji se quedó en silencio. Las palabras del profesor Li tenían sentido, pero Zhao Ji no quería que su trabajo fuera solo para ganar dinero, y su trabajo no le permitía hacerlo. Sin embargo, la acción del profesor Li fue realmente inteligente, y los estudiantes de la escuela realmente necesitaban mejorar su imagen, por lo que no quería rechazar al profesor Li, porque realmente era una situación en la que todos ganaban y también podría mejorar la influencia social de los estudiantes. La vacilación de Zhao Ji fue tomada como un acuerdo tácito por el profesor Li. Zhao Ji se unió al salón de taekwondo y ganó el campeonato, lo que sin duda fue algo llamativo, por lo que una persona le dijo a diez personas, diez personas le dijeron a cien personas, y en solo tres días, la fama de Zhao Ji se disparó, e incluso muchos estudiantes querían para aprender de él. Sin embargo, Zhao Ji se negó cortésmente. Solo quería derrotar a todos con sus propias fuerzas, pero no podía ser demasiado orgulloso y complaciente. Esa tarde, Zhao Ji acababa de salir por la puerta de la escuela y escuchó a alguien detrás de él gritar. Oye, muchacho, detente, espera un minuto. ¿Qué pasa? Zhao Ji se detuvo y se dio la vuelta para preguntar. Jeje, nada, solo quiero invitarte a comer. Te he visto competir, eres muy buena, ¿puedes enseñarme algunos movimientos? Un hombre con una cazadora negra se acercó corriendo y dijo con una sonrisa. Uh, lo siento, no quiero hablar con extraños. Zhao Ji respondió con frialdad, luego se dio la vuelta y se fue. Tú y el joven de negro quedó atónico. Hay personas en este mundo que no están dispuestas a enseñarme Kung Fu, esto es simplemente demasiado poder, y se atreven a negarse, es simplemente demasiado. Muchacho, te recordaré, te arrepentirás, haré que quieras vivir pero no, que quieras morir pero no. El joven de negro apretó los dientes y se fue. Zhao Ji miró la espalda del joven de negro, sonrió levemente y continuó saliendo de la escuela. Zhao Ji, te invito esta noche, no hemos estado juntos durante mucho tiempo. No tengo tiempo, tengo que revisar mi tarea. Entonces te invito, puedes elegir lo que quieras comer. No tengo tiempo. Chico, demasiado, crecimos juntos. Aca. Ya lo he dicho antes, estoy ocupado. Zhao Ji, tú, realmente no eres amable. Está bien, está bien, te invito, ¿dónde vas a jugar? Te llevaré allí. Queremos ir a pescar a la playa, ¿estás libre? Yo, está bien, iré contigo. Bueno. Zhao Ji, lo dijiste, esperaremos a que nos invites. Está bien, te invito. Vamos, te esperamos primero en la playa. Oye, niño, espera un momento, te lo digo, todos en nuestra clase quieren comunicarse contigo, no seas tan arrogante. No me gusta comunicarme con extraños, especialmente con desconocidos, dijo Zhao Ji con frialdad. ¿Así es como tu clase invita a nuestros estudiantes? Zhao Ji miró fríamente al joven de negro que tenía frente a él. Zhao Ji nos molestó en ocuparse de los niños y se dio la vuelta. Zhao Ji, tú, nosotros, Zhao Ji ni siquiera miró a los niños y se fue. Maldita sea, ¿cuál es la actitud de este chico? Demasiado arrogante, demasiado arrogante. Gritó el joven vestido de negro. Viejo cuatro, no te enojes, vamos a decírselo al maestro y veremos cómo se las arregla el maestro con este mocoso. Otro joven dijo. Sí, llamemos al maestro y pidámosle que despida a este tipo. Dijo también la uu. Tararear. Ve y llama, pero no olvides que ahora es el entrenador honorario de nuestra universidad. Será mejor que lo pienses bien antes de llamar al maestro. Dijo el joven de negro con gravedad, y luego se dio la vuelta y se fue. Al ver la espalda de Zhao Ji, Lao Wu y Lao Xi se miraron, con una expresión fría en sus rostros y una sonrisa siniestra en sus bocas. Esa noche, cuando Zhao Ji regresó a casa, encontró a sus padres y a su hermana sentados en el sofá. Sus expresiones parecían muy ansiosas, por lo que Zhao Ji se apresuró a acercarse. Hermano, papá, mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué tienen expresiones tan solemnes? Preguntó Zhao que. ¿Participaste hoy en la competencia del salón de taekwondo? El padre de Zhao frunció el ceño y preguntó. Sí, ¿qué pasa? Zhao Ji asintió. ¿Lo sabías? Ay, chico, ¿qué te pasa durante este periodo? ¿No te dijimos que no participarás en estos líos? ¿Por qué no escuchas los consejos? La madre de Zhao no pudo evitar quejarse. No participé y no planeaba participar, Zhao que negó con la cabeza. ¿Qué? ¿No planeabas participar? La madre de Zhao quedó atónita por un momento y luego preguntó. ¿No participaste en la competencia de taekwondo? Entonces, ¿qué hiciste durante este periodo? ¿Sabes que has perdido una oportunidad? Esta vez, si no te encontramos, es posible que nunca ganes el campeonato, ¿sabes? Sé que me equivoqué, no debería ir, no volveré a ir, está bien, no volveré a ir. Zhao Ji se disculpó rápidamente. Está bien. La madre de Zhao suspiró y dijo. Sin embargo, todavía tienes que participar. Lo he hablado con tu padre. Eres hijo mío y de tu padre. No queremos que pierdas. Zhao Ji guardó silencio por un momento y asintió. En este caso, entonces vas y participas. La madre Zhao le dio una palmada en el hombro a Zhao Ji, ya sea que puedas ganar el campeonato o no, todos somos tus parientes. Zhao Ji se conmovió, asintió y dijo. Haré lo mejor que pueda. Sí. Madre Zhao asintió, por cierto, hemos aumentado tus tasas de matrícula, te enviaremos el dinero lo antes posible, espero que puedas graduarte pronto, tu padre y yo también trabajaremos duro para que vivas una buena vida. Cero. Gracias. Dijo Zhao Ji. Está bien, no digas más gracias, deberías ir a la escuela rápidamente. Después de que la madre de Zhao terminó de hablar, se levantó y se preparó para irse. Mamá, papá, iré con ustedes también, dijo Zhao Ji. No, para este tipo de cosas, es mejor que los chicos vayan solos. El padre Zhao dijo, mirando a Zhao Ji y dijo suavemente. Tienes que recordar, pase lo que pase, no puedes dejar que los demás te menosprecien, ¿entiendes? No te preocupes papá, lo sé. Bueno, entonces yo iré primero. Dijo el padre Zhao y salió con la madre Zhao. Al ver esto, Zhao Ji sonrió levemente, luego tomó su bolso y se fue. No regresó a casa, sino que dio un paseo por el pequeño parque fuera de la escuela. Planeaba quedarse en la escuela durante estas vacaciones de verano. Creía que solo estudiando podría integrarse mejor en el mundo y hacerse más fuerte. Se sentó en el banco y escuchó en silencio las conversaciones de la gente que iba y venía a su alrededor. Rara vez se comunicaba con extraños, por lo que no supo cómo empezar por un momento. Finalmente, solo pudo encontrar una frase para preguntar. Tío, ¿hay algo divertido aquí? No hay nada divertido aquí, así que solo puedo quedarme aturdido. Dijo el tío, luego giró la cabeza para mirar a Zhao Ji y dijo con una sonrisa. Déjame decirte, las chicas aquí son muy hermosas. Ah, ¿de verdad? Por supuesto 130, todos son estudiantes universitarios, puedes preguntar a los transeúntes cuántos estudiantes universitarios vienen aquí. ¿En serio? Zhao Ji asintió y luego preguntó. ¿Entonces puedo conocerla? Jaja, por supuesto. El tío sonrió de buena gana, sacó un teléfono móvil de su bolsillo y se lo entregó a Zhao Ji. Aquí, aquí tienes. Zhao Ji tomó el teléfono, lo ojeó y se lo guardó en el bolsillo. Gracias. Él sonrió, se levantó y se fue. La Stepanie que quería conocer era una estudiante universitaria, por lo que, naturalmente, no podía reconocerla casualmente, por lo que Zhao Ji planeó esperar hasta la graduación y buscar lentamente a algunas chicas hermosas y elegantes en la escuela. De esta manera, podrás encontrar a alguien que te guste en la escuela. Zhao Ji regresó al salón de clases. Solaceon miró a su alrededor y descubrió que sólo quedaban unos pocos niños en la clase. Todos estaban charlando. ¿Sabías? Hay una nueva profesora en nuestra escuela. ¿Qué? ¿Es cierto? Si no lo crees, olvídalo. La escuché decirlo con mis propios oídos. Dijo que nuestros cursos tienen que ser reorganizados y que caducan a un mes. De esta manera, no tenemos ninguna posibilidad. De ninguna manera, ¿cómo se llama la profesora de la que estás hablando? ¿Cómo se llama? Dijo que era Zhao Ji. Maldita sea, ¿no lo expulsan de nuestra escuela? ¿Quién sabe? Quizás tuvo demasiada suerte y escapó de esta expulsión. No te burles de mí. Otra persona negó con la cabeza, se burló y dijo. ¿Has olvidado que Zhao Ji dio la noticia en internet hace algún tiempo? Dijo que alguien lo perseguía y luego se escapó y el grupo de personas lo persiguió. ¿Es verdad? Una persona preguntó sorprendida. Por supuesto que es verdad. Hay una hermana mayor en nuestra escuela. Su amiga ayudó a llamar a la policía. Se dice que es una mujer, muy hermosa y muy capaz, por eso es la encargada de nuestros cursos este semestre. Es la chica más hermosa de nuestro departamento y es una heroína. Escuché que se retiró de Interpol y es muy hábil. Supongo que sólo ella puede lidiar con esos bastardos, ¿quién es ella? ¿Cómo se llama? Preguntó otra persona. No lo sé, pero estoy segura de que no es una chica sencilla, porque a los dos días de haber llegado a la escuela se lo contó a todo el colegio y hay votos. Vaya, no lo creía hasta que lo dijiste, pero ahora me entero de que es realmente increíble. Yo también lo creo. Quiero visitarla. Debe ser muy hermosa. Jaja, está bien, vayamos juntos. Al escuchar esto, la boca de Zhao Ji se curvó ligeramente. Parece que va a conocer a esta supuesta hermana mayor. Lo pensó y luego marcó un número de teléfono. Hola, quiero ver a tu jefe. ¿Está tu jefe aquí? Zhao que sonrió levemente. Por favor, entre, señor Zhao. Después de escuchar esto, Zhao Ji todavía sonrió levemente y dijo. Está bien, como no estás de acuerdo, entonces solo puedo llamar a la policía. Zhao Ji contestó el teléfono, solo para escuchar una respiración rápida desde el otro lado. Hubo un largo silencio y luego se escuchó una voz que decía. ¿Quiénes sois? ¿Por qué buscáis a nuestro jefe? De acuerdo. Zhao Ji abrió la puerta y luego escuchó al jefe del departamento de seguridad decir. Señor Zhao, siéntese, le prepararé una taza de té, no sé qué quiere beber. Después de un rato, sonó el teléfono de Zhao Ji, el número derivado de Kushi. Después de irse, Zhao Ji miró a su alrededor y luego se sentó en el sofá. Sacó su teléfono móvil y miró la hora. Solo eran las nueve y media. Pensó que la maestra no debería estar dormida a esta hora. Zhao Ji se sorprendió un poco. Se acercó lentamente y susurró. ¿Quién eres? ¿Por qué quieres atraparme? ¿Hola dónde estás? Preguntó Zhao Ji. El hombre todavía no respondió a su pregunta y siguió mirándolo fijamente. ¿Eres Zhao Ji, verdad? Te hemos encontrado. Soy el jefe del departamento de seguridad de esta escuela. Por favor ven ahora. Dijo el guardia de seguridad de allí. Se apresuró hacia adelante y vio que el hombre vestía una camisa blanca, pantalones negros y un sombrero en la cabeza. Toda la persona estaba escondida en la oscuridad y su apariencia no se podía ver en absoluto. Te lo digo, será mejor que no digas tonterías, nuestro jefe es una persona con muchos principios. Tú, tú, tú te atreves. Lo que sea, dijo Zhao Ji. Pero tan pronto como dio un paso, una fuerza enorme lo rebotó. Cayó pesadamente al suelo y la sangre brotó de su boca. Se sobresaltó y rápidamente miró hacia arriba y hacia adelante, solo para ver una mesa frente a él, donde una sombra de black estaba sentada en ese momento. Jaja, solo quería preguntar si está aquí. Después de eso, el jefe del departamento de seguridad se dio vuelta y salió. Zhao Ji se sintió incómodo por todas partes y no pudo evitar dar dos pasos hacia adelante, tratando de acercarse a la otra parte. Cero. ¿A qué tengo miedo? Después de decir eso, Zhao Ji colgó el teléfono y lo arrojó sobre el escritorio a su lado. Oh, iré enseguida, asintió Zhao que. Sí, el departamento de seguridad está en un pequeño edificio de tres pisos de estilo occidental. No hay nadie dentro, solo unas pocas salas de servicio. Zhao Ji fue directamente a una oficina. Zhao Ji sintió dolor y una expresión de dolor apareció en su rostro. Se apoyó en la pared con las manos, se levantó lentamente, miró al hombre y dijo enojado. ¿Estás loco? ¿Por qué me atacas? Si tienes algo que decir, dilo, no lo hagas. Si no lo hago, ¿quieres que te pisotee? Dijo el hombre con frialdad. Sin embargo, el hombre no respondió la pregunta de Zhao Ji, sino que miró a Zhao Ji con cara fría. Luego, empacó su mochila, la sacó de la escuela y luego caminó hacia el edificio de oficinas del departamento de seguridad. ¿Qué? La otra parte parecía asustada y gritó. ¿Están locos, cientos de miles? Si se atreven a decir tonterías, llamaré a la policía para arrestarlos. Principio. Zhao Ji sonrió y dijo. En ese caso, lo diré directamente, solo quiero pedirle prestados cientos de miles a su jefe. Cero. Zhao Ji se sintió un poco incómodo al ser observado, por lo que tentativamente preguntó. Un, ¿de qué quieres hablar conmigo? Estaba a punto de dejar su teléfono y continuar jugando el juego móvil, pero en ese momento, una fuerte corriente eléctrica de repente perforó su palma. Ok, espere un momento. Tú. Zhao Ji lo miró con los dientes apretados. El hombre ignoró a Zhao Ji y se giró para caminar hacia un gabinete en la oficina. Extendió la mano para abrir el cajón del armario, sacó un bolígrafo y sacó una pila de documentos de un armario. El hombre sacó un documento de sus brazos y se lo arrojó a Zhao Ji. Zhao Ji quedó atónito, tomó el documento, miró hacia abajo y vio que era un contrato. Lo leyó rápidamente y entendió lo que estaba pasando. Este es un contrato de compra-venta. Después de leerlo, Zhao Ji sintió una lucha en su corazón. Esto es lo que nuestro jefe me pidió que te lo diera. Dijo que si no quieres, romperás directamente el contrato. La sanción por incumplimiento de contrato es de 5 millones. Si no estás de acuerdo significa que perderás todo el dinero. Puedes optar por no firmar, pero creo que debes saber cuáles son las consecuencias. El hombre resopló fríamente. Zhao Ji frunció el ceño y dijo, ¿Quién redactó este contrato? Puedo demandarlo por difamación. El hombre sacudió la cabeza y dijo, no me importa lo que pienses. Si ya te has decidido, fírmalo. Después de firmar, envíame este contrato a la escuela. Si no vienes, llamaré a los líderes de la escuela inmediatamente y te demandaré por lesiones intencionales. No me culpes. Zhao Ji se enfureció cuando escuchó esto y dijo, está bien, te lo prometo, lo firmaré ahora. Espero que recuerdes cumplir tu promesa. De lo contrario, incluso si arriesgo mi vida, no dejaré que te sientas bien. Un, no te preocupes, no estás calificado para negociar conmigo ahora. El hombre resopló con frialdad y luego se dio vuelta y se fue. Tan pronto como salió del departamento de seguridad, vio un automóvil Lonky estacionado frente a él. Rápidamente abrió la puerta y se sentó. La ventanilla del coche bajó y dejó al descubierto un rostro apuesto que decía, hiciste un buen trabajo, de verdad que no te juzgué mal. Oye, jefe, no te preocupes, les haré pagar el precio. Bueno, te creo. Luego, los dos se alejaron juntos del departamento de seguridad. Y dentro del departamento de seguridad. Después de firmar el contrato, Zhao Ji abandonó el departamento de seguridad, tomó un taxi y corrió a la escuela. En el camino, Zhao Ji llamó a Tan Feifei y le dijo que no iría a casa a cenar y le pidió que descansara temprano y luego colgó el teléfono. Después de escuchar esto, aunque Tan Feifei se sintió muy confundida, no hizo más preguntas y colgó el teléfono obedientemente. Al llegar al campus, Zhao Ji se detuvo frente al edificio de enseñanza, se bajó del auto y caminó hacia la escuela y luego fue directamente a la clínica de la escuela. Dentro de la clínica de la escuela. Zhao Ji entró con un documento, miró a Li Xin sentado en la silla y dijo con voz profunda. Este es el caso, esta vez soy el estudiante de primer año Zhao Ji. Esta mañana estaba practicando correr en el patio de recreo, pero unos gánsteres me atacaron. Para evitar la persecución y la interceptación de los gánsteres, tuve que esconderme detrás del edificio de enseñanza, y los gánsteres me siguieron y siguieron llamando a la puerta. Yo, Wang Wang Gao, tenía miedo de afectar la práctica de otras personas, así que tuve que abrir la puerta, pero no me atrevía a salir, así que tuve que quedarme en la habitación. ¿Puedo escuchar tu acento, así que debes ser del sur, tu nombre es Zhao Ji? Preguntó Li Xin. Sí, soy del sur, dijo rápidamente Zhao Ke. ¿Entonces sabes quién es el dueño de esta escuela? Esta escuela pertenece a una empresa familiar. Si los ofendes, me temo que nunca más volverás a poner un pie en China en esta vida. Dijo Li Xin. El corazón de Zhao Ji tembló. No esperaba que esta escuela fuera tan poderosa. Él estaba preocupado. ¿Qué debo hacer? No quiero perder mi trabajo. Además, estoy a punto de graduarme. No quiero perder mi trabajo. Murmuró Zhao Ji. Le aconsejo que deje su trabajo lo antes posible. Si insistes en hacerlo, tu final será muy miserable. Zhao Ji suspiró y sonrió amargamente. No pudo evitar preguntar. Entonces dime dónde es esto. Si puedes llevarme, dejaré mi trabajo. ¿Qué te parece? ¿Quieres irte? Li Xin se sorprendió. Ella no esperaba que la actitud de Zhao Ji cambiara tan rápidamente. Ella estaba un poco sorprendida. Zhao Ji sonrió amargamente y dijo. De lo contrario, ¿cuál es el punto de que me quede aquí? Solo soy un estudiante universitario común y corriente. Si no tengo trabajo, ¿cómo puedo sobrevivir? Así que tengo que irme de aquí. Después de escuchar esto, Li Xin se quedó en silencio. Ella no aceptó la propuesta de Zhao Ji porque era un problema. Bueno, ya que has tomado una decisión, respeto tu decisión. Sin embargo, te sugiero que no llames a la policía. Después de todo, solo tienes una vida y ellos tienen cientos de personas. Creo que puedes manejar este asunto tú mismo, suspiró Li Xin. ¿Por qué es eso? Preguntó Zhao Ji confundido. Li Xin dijo. Todos son criminales desesperados. Si piensas en ellos, las consecuencias serán muy graves. ¿Desesperados? ¿No están en esta ciudad? ¿Cómo pudieron salir? Zhao Ji dijo asombrado. Jaja, hay demasiados secretos en este mundo que no conoces. Pueden estar en el extranjero o en un rincón de un país extranjero. Li Xin se rió entre dientes. Zhao Ji asintió, se quedó en silencio por un momento y de repente dijo. Li Xin, este es el único que te pido. Espero que puedas ayudarme. No quiero perder mi trabajo y no quiero que otros me insulten. Sé que tu escuela es increíble. Puedes pedirle a tu escuela que me dé condiciones preferenciales. Siempre que no sea una expulsión, puedo aceptar cualquier condición. Li Xin miró a Zhao Ji y se rió entre dientes. No tienes que preocuparte, puedes quedarte aquí. Por supuesto que si quieres irte no puedo impedirlo. Zhao Ji exhaló un suspiro de alivio después de escuchar esto. Li Xin volvió a decir. Pero durante este tiempo, tienes que ayudarme con algo. ¿Qué es? Preguntó Zhao Ji. Li Xin dijo. Espero que puedas guardarme este secreto. Zhao Ji asintió y dijo. No hay problema, puedo guardarte el secreto, pero tienes que decirme qué pasó y por qué sucedió esto de repente. No vuelvas a hacer esta pregunta. De todos modos, solo tienes que seguir mis instrucciones, dijo Li Xin a la ligera. Está bien, haré lo que dices. Zhao Ji asintió, no hizo más preguntas, pero estuvo de acuerdo. Bueno, ya que tú lo dijiste, te daré esta dirección. Después de que Li Xin terminó de hablar, sacó un cuaderno del cajón, escribió una serie de números en el papel y se lo entregó a Zhao Ji. Esta es mi información de contacto, puedes llamarme si tienes algo. Dijo Li Xin nuevamente. Bueno. Zhao Ji asintió. Luego empacó sus cosas y salió de la enfermería. Después de salir de la enfermería, Zhao Ji caminó hacia el dormitorio, y cuando salió de la enfermería, vio a Tan Qian Qian parado frente al edificio del dormitorio, esperando ansiosamente. Al ver esto, Zhao Ji no pudo evitar sentirse feliz. ¿Tan Qian Qian vino a verlo? Aceleró el paso para saludarla y dijo con una sonrisa. «Kian Qian, viniste a verme». Después de escuchar esto, Tan Qian Qian levantó la cabeza y vio que era Zhao Ji, y dijo rápidamente. «¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, estoy bien». Zhao Ji sonrió y dijo. «No te preocupes. Estoy bien, luego regresaré primero. Todavía tengo clases mañana, pero sabes que tal vez no vuelva a tomar este examen 007». Tan Qian Qian preguntó. «¿Por qué? ¿Pasó algo?» Zhao Ji frunció el ceño y preguntó. «En realidad no hay ninguna razón especial para esto. La empresa de mi padre quebró y ahora mi madre también está enferma. Solo puedo abandonar temporalmente los cursos de secundaria y prepararme para estudiar en el extranjero. Al menos puedo estudiar allí como profesor o graduarme de la universidad», explicó Tan Qian Qian. «Eso es todo». Zhao Ji asintió y dijo, «La empresa de tu padre quebró y tu madre se enfermó, no te preocupes por estas dos cosas, te ayudaré a lidiar con tus cosas». «Gracias», dijo Tan Qian Qian agradecido. «Te llevaré de regreso». Zhao Ji dijo. «Bueno». Tan Qian Qian asintió. Zhao Ji llevó a Tan Qian Qian a su casa. «Por cierto, Qian Qian, olvidé preguntarte algo hace un momento», dijo de repente Zhao Ji. «¿Qué pasa?» Preguntó Tan Qian Qian confundida. «¿Cuáles son los nombres de tus padres?» «Puedo ayudarte a pedirles prestado algo de dinero», dijo Zhao Ji. «Tan Qian Qian negó con la cabeza y dijo, «No es necesario, eres la única persona que queda en este mundo que puede ayudarme. Somos amigos y es correcto que los amigos ayuden a los amigos, sin mencionar que ya somos novios y es natural ayudar a tu novia», dijo Zhao Ji. «Está bien, no hablemos de esto, debes descansar temprano y aún tienes que seguir repasando mañana». Después de que Tan Qian Qian terminó de hablar, empujó la puerta y salió del auto. «Bueno, buenas noches». Zhao Xiao estaba al revés. Tan Qian Qian saludó a Zhao Ji, luego ella se dio vuelta y entró al edificio. Zhao Ji observó a Tan Qian Qian caminar hacia el pasillo y se alejó. Después de regresar a casa, Zhao Ji se lavó y se acostó en la cama para descansar. Al día siguiente, Zhao Ji jugó baloncesto en la escuela, pero cuando vio a Li Xin sentado debajo del aro de baloncesto, no pudo evitar dejar de hacer ejercicio. Li Xin llevaba un vestido negro, su cabello largo estaba suelto, su rostro era blanco e impecable, sus ojos estaban llorosos y estaba llena de un poder conmovedor. «¿Qué ocurre? ¿No me reconoces?». Li Xin vio a Zhao Ji parado allí aturdido y no pudo evitar sonreír. «No, solo creo que estás tan hermosa hoy». Elogió Zhao Ji. Al escuchar esto, las mejillas de Li Xin se sonrojaron y susurró. «Gracias». «Por cierto, ¿por qué estás aquí?». Zhao Ji se preguntó, no le prestó atención a Li Xin ayer, por lo que no sabía que ella estaba aquí ayer. «No tengo clase hoy, así que vine a la escuela a verte». Li Xin sonrió. Al escuchar esto, Zhao Ji no pudo evitar quedarse atónito. «¿Cómo podría no tener clase?». «¿Está ella aquí para acompañarlo?». Al pensar en 3, 6, aquí, Zhao Ji de repente se sintió muy halagado, «este sentimiento de ser cuidado es realmente bueno». «Oh». Él asintió, «entonces quédate aquí hoy, voy a clase». Zhao Ji dijo eso, luego se giró y se fue. «¿Oye, no me invitas a entrar al aula?». Li Xin gritó apresuradamente. «Por supuesto, mi clase es la más popular últimamente y tu llegada definitivamente causará sensación». Zhao Ji sonrió y dijo, «¡Vamos!». «Bueno, subiré contigo». «Está bien, espérame en las escaleras». Después de que Zhao Ji terminó de hablar, caminó hacia el salón de clases, mientras Li Xin caminó hacia el edificio de profesores. «Oye, ¿viste que Li Xin realmente vino a clase?». «¿No estaba ella en clase?». «¿No fue expulsada?». «¿Quién dijo qué?». «¿Sabes quién es?». «Ella es la hija del grupo Tan. El grupo Tan es una de las cuatro familias principales de Jiang Chen, y ella es la hija mayor de la familia Tan. ¿Conoces a la familia Tan?». «La familia Tan es la familia principal entre las cuatro familias principales y ella es la hija del grupo 07 Tan. ¿Sabes qué significa esta identidad?». «¿No significa eso que Zhao Ji, un desperdicio, también podrá trepar por las ramas altas y volar hacia el cielo en el futuro?». Todo el mundo hablaba de ello y Li Xin también entró al aula. Después de que Zhao Ji se sentó, Tan Qian Qian se sentó junto a Zhao Ji. Zhao Ji miró el perfil de Li Xin, a veces eje, en este momento, Li Xin de repente giró la cabeza y miró a Zhao Ji. Li Xin sorprendió a Zhao Ji y rápidamente miró hacia otro lado. «¿Qué ocurre?». Li Xin preguntó confundido. «No, nada, solo estoy un poco cansado, quiero cerrar los ojos y descansar un rato», dijo Zhao Ji. «Entonces cierra los ojos». Después de que Li Xin terminó de hablar, se reclinó en la silla con los ojos cerrados. Al ver esto, Zhao Ji ya no dudó y cerró los ojos para descansar. A la mañana siguiente, Zhao Ji regresó a la escuela. Tan pronto como entró en la clase, vio que todos los estudiantes lo miraban. Al ver esto, Zhao Ji frunció el ceño y preguntó. «¿Por qué me miras?». «¿Sabes? Estás en el centro de atención hoy». Escuché que en realidad le pediste a la bella de la escuela que te escribiera una carta de amor y le dijiste que en el futuro solo habrá un niño en nuestra clase. Escuché que la bella escuela Li Xin se enamoró de ti a primera vista. «Sí, ya sabes, la bella escuela Li Xin es la hija mayor de la familia Tan y también es la única heredera de la familia Tan. Ella puede tomar la iniciativa para encontrarte, tienes mucha suerte». Al escuchar esto, el rostro de Zhao Ji se volvió extraño. Esta noticia fue demasiado impactante para él. No esperaba que Tan Qian Qian realmente le escribiera una carta de amor. Sin embargo, si realmente aceptara la carta de amor de Li Xin, ¿seguiría siendo considerado un hombre? Pensando en esto, rápidamente se negó. «Esto, no puedo aceptarlo, esto es ridículo, ¿quién es la bella de la escuela Li Xin? No hemos estado enamorados a esta edad ¿crees que se siente atraída por mí, la última? Pero a las bellezas de la escuela no les gustan los hombres altos, ricos y guapos? Sabes mierda, le gusto a ella, pero ella no me agrada, soy un mal estudiante, no lo adivines, ve a entrenar rápido». Zhao Ji terminó de hablar y regresó a su asiento. Después de escuchar esto, los demás estudiantes no se atrevieron a decir nada más, solo algunas estepanillas que estaban enamoradas de Li Xin. 150 estaban indignadas, pero indefensas. Después de un rato, sonó la campana. «Zao Ji, tengo algo que preguntarte, ¿puedo hablar contigo a solas un rato?». En ese momento, Li Xin se acercó y dijo. Después de escuchar esto, Zhao Ji rápidamente se levantó y dijo. «Está bien». Después de hablar, los dos salieron del salón de clases y fueron al patio de recreo. «¿De qué quieres hablar conmigo?», preguntó Zhao Ji. «¿Qué te pasó ayer? ¿Por qué de repente te saltaste las clases? Pensé que habías abandonado tus estudios. Después de todo, eres tan estúpido que debes querer saltarte las clases». Dijo Li Xin. Al oír esto, Zhao Ji no pudo evitar sonreír amargamente y dijo. «Si no lo dijiste, casi lo olvido. ¿Sabes quién me despidió ayer?». Li Xin no pudo evitar preguntarse. «¿Quién?». «¿Conoces a la persona que me regañó ayer afuera de nuestro salón de clases?». «No lo olvidarás, ¿verdad?», dijo Zhao Ji. «¿Qué? ¿Quién es él?». «Dime, lo mataré a golpes». Li Xin se sorprendió de inmediato cuando escuchó esto. «No no no». Zhao Ji lo detuvo apresuradamente y dijo que es el tercer joven maestro de la familia Li. Al escuchar esto, Li Xin no pudo evitar quedarse atónito, y luego una expresión de ira apareció en su rostro, diciendo. «Li Xin, sé que tu familia Li es poderosa, pero nuestra familia Tan no te tiene miedo». «¿Familia Tan?». Al escuchar esto, Zhao Ji no pudo evitar quedarse atónito y le preguntó. «¿Eres la hija de la familia Tan?». «Así es». Li Xin resopló con frialdad. «Mi padre es el alcalde Tan Jianui, su empresa puede clasificarse entre las 50 mejores y mi madre es la dama mayor de la familia Tan. La familia Tan en realidad tiene una jovencita como tú». Zhao Ji no pudo evitar abrir los ojos y dijo. «Por supuesto». Li Xin levantó la cabeza con orgullo y dijo. «No importa quién sea de la familia Tan, son mejores que tú». Zhao Ji negó con la cabeza y dijo. «Eso no es necesariamente cierto. Aunque no me gustan los deportes, soy un luchador de primer nivel». «No lo puedo creer». Li Xin frunció los labios y dijo. «Con tu nivel, no eres un rival de la familia Tan en absoluto». Después de eso, Li Xin miró a Zhao Ji y le preguntó. «¿Todavía quieres abandonar la escuela ahora?». Zhao Ji se quedó en silencio por un momento y dijo. «Necesito pensar en esto por un tiempo. Si todavía quiero ir a la escuela mañana, me pondré en contacto contigo». «Bueno, espero que puedas pensarlo bien». Después de que Li Xin terminó de hablar, se dio la vuelta y se fue. No había necesidad de que se quedara más tiempo. Zhao Ji miró la espalda de Li Xin y no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Afortunadamente, reaccionó a tiempo, de lo contrario realmente perdería su trabajo. Pero no le dejaría saber a Li Xin sobre este asunto, para no preocuparla. Solo él sabía de este asunto. Zhao Ji estaba aturdido y, de repente, Tan Qian Qian corrió y le dio una palmarita en el hombro. «¿Qué estás haciendo?». Dijo Zhao Ji con tristeza. «¿Con qué estás soñando despierto?». Preguntó Tan Qian Qian. Zhao Ji escuchó esto y agitó las manos rápidamente y dijo. «No hice nada, solo estaba soñando despierto en este momento». «Ah, entonces ese es el caso, ¿estás libre ahora?». Preguntó Tan Qian Qian. «¿Qué ocurre?». «¿Hay algo?». Preguntó Zhao Ji. «Esta noche hay una competencia de baile, puedes venir conmigo a participar», dijo Tan Qian Qian. «¿Competencia de baile, yo?». «No iré, ¿verdad?». Zhao Ji no pudo evitar negar con la cabeza y dijo. «No tengo ningún interés en estas obras de teatro. Está bien si no participas, yo participaré». Tan Qian Qian dijo. «No he visto una obra de teatro en mucho tiempo, puedes acompañarme a verla». Zhao Ji escuchó esto y estuvo de acuerdo. «Está bien». Tan Qian Qian estaba muy feliz cuando escuchó la respuesta de Zhao Ji, la de Wang Zhao, sabía que Zhao Ji definitivamente estaría de acuerdo con ella. Entonces, Tan Qian Qian tomó el brazo de Zhao Ji y dijo. «Ya que aceptaste, vayamos a ver la competencia ahora». Al mirar la expresión emocionada de Tan Qian Qian, Zhao que no pudo evitar sonreír. Luego, Zhao Ji y Tan Qian Qian llegaron al gimnasio. El gimnasio ya estaba lleno de gente. Tan Qian Qian acogió a Zhao Ji. Zhao Ji miró la gran multitud de personas aquí y no pudo evitar sentirse avergonzado. Era la primera vez que venía a un lugar así. Parecía que esta supuesta competición deportiva en realidad no era mentira. «Oye, sabes que todas estas son familias de gente rica y funcionarios del gobierno». Tan Qian Qian preguntó en voz baja, «No les provoques problemas. Lo sé, no te preocupes. Definitivamente me comportaré». Zhao Ji asintió. Luego, siguió a Tan Qian Qian hasta el borde del escenario, donde pudo observar el juego y ver a las modelos bailando en el escenario. «Hermana Qian Qian». En ese momento, una voz familiar se escuchó de repente desde un costado del escenario, y esa voz hizo que Zhao Ji se sintiera muy familiar. No pudo evitar mirar hacia un lado y vio a un joven con un traje negro, mirándolo con una sonrisa hippie y parecía estar esperando con ansias su actuación. Zhao Ji también se sorprendió un poco cuando vio esto. Nunca pensó que conocería a la persona que más odiaba, Hixiao, aquí. Sin embargo, rápidamente ajustó su mentalidad. Después de todo, él también era una persona acostumbrada al mundo. Sonrió levemente y caminó hacia Lissiao. Al ver esta escena, Lissiao no pudo evitar mostrar una mirada juguetona y dijo, «Oh, ¿no es este nuestro mejor estudiante? ¿Por qué, vienes al gimnasio a ver la actuación de canto y baile?». Zhao Ji escuchó esto y mostró una sonrisa incómoda en su rostro. Al ver la expresión de Zhao Ji, Lissiao dijo con desdén, «¿Qué? ¿He dado en el clavo? No quiero discutir contigo, ¿qué pasa?». «Entonces usa pruebas». «Nada, solo quiero hacerme amiga tuya, después de todo, somos compañeros de escritorio». Dijo Lissiao, extendiendo su mano derecha. Al mirar su mano derecha extendida, los ojos de Zhao Ji no pudieron evitar parpadear, sabía que Lissiao estaba haciendo una demostración, quería que le estrechara la mano. Pensando en esto, Zhao Ji no pudo evitar sonreír levemente, extendió su mano y estrechó la mano de Lissiao, y dijo con una sonrisa, «Por supuesto. Después de todo, somos compañeros de clase y tenemos compañeros. Tienes razón en pensar eso». Dijo Lissiao. «¿Entonces puedo ir a ver el partido ahora?». Preguntó Zhao Ji. Al escuchar las palabras de Zhao Ji, Lissiao quedó un poco atónito. Nunca esperó que este chico generalmente cobarde e incompetente cambiara tanto ahora, y era completamente diferente al pasado. ¿Podría ser que Zhao Ji realmente pasó página? Aunque Lissiao tenía algunas dudas, no las mostró en su rostro, porque aún no había llegado a ese punto. Por supuesto. Lissiao sonrió y dijo, «Pero tienes que esperar un momento. Iré a buscar las entradas primero y luego te llevaré a verla». Bueno. Zhao Ji asintió. Luego, Lissiao se fue. «Quiero ver si tu actuación de hoy puede seguir siendo tan impresionante como antes». Mirando la espalda de Lissi Jie, Zhao Qin si vino a visitarnos. «Ru Qin, ¿es tu compañero de clase? Parece que tenéis una buena relación». En ese momento, se oyó una voz extraña desde un costado. Después de escuchar esto, Zhao Ji no pudo evitar mirar hacia otro lado. Había tres hombres junto a él, y dos de ellos eran los hermanos Himin y Hixiao. Li Min estaba mirando a Zhao Ji en ese momento, sus ojos llenos de fuertes celos y desgana. No esperaba que Zhao Ji realmente conociera a su primo, lo que lo dejó muy poco convencido. «Jaja, ¿cómo podría ser malo mi compañero de clase? Tenemos una buena relación». Tan Qian Qian miró a Zhao Ji y dijo con una sonrisa. Al escuchar esto, Li Xiao también sonrió y dijo, «Kian Qian, este tipo, incluso si es guapo, es inútil. No creo que seas guapo». Dijo Liming. Al escuchar esto, Li Xiao no pudo evitar fruncir el ceño, pero no dijo nada. Al ver esto, Zhao Ji no pudo evitar suspirar y luego le dijo a Liming, «Tienes razón, es realmente muy feo». Al escuchar las palabras de Zhao Ji, el rostro de Liming no pudo evitar oscurecerse y resopló con frialdad. «¿Quién dices que es feo? Será mejor que tengas cuidado al hablar». «Lo siento, solo digo la verdad, ¿no crees que eres feo? Todavía te aconsejo que te mires al espejo rápidamente». Zhao Ji lo miró con una sonrisa y luego agregó, «Creo que con tus condiciones, debes haber encontrado una novia, creo que tu novia debe ser muy hermosa». Las palabras de Zhao Ji fueron como echar leña al fuego, lo que hizo que la ira de Liming estallara por completo. Miró a Zhao Ji y se burló. «Zhao Ji, ¿quién dices que es feo? Quien lo admita, lo gré». Zhao Ji se encogió de hombros y sonrió. «Tú». Li Xiao señaló a Zhao Ji, y el gas estaba ahí. «Está bien, todos dicen menos». Tan Qian Qian frunció el ceño y dijo. Al ver la expresión infeliz de Tan Qian Qian, Li Xiao inmediatamente se calló, luego miró fríamente a Zhao Ji, luego se dio la vuelta y se fue. Al ver esto, Zhao Ji no pudo evitar reír, luego se preparó para ir detrás del escenario para ver la actuación. Sin embargo, Tan Qian Qian lo llamó de repente. «¿Quiang Qian, qué pasa?». Zhao Ji giró la cabeza y miró a Tan Qian Qian y preguntó. Al mirar la hermosa carita de Tan Qian Qian, Zhao Ji estaba un poco distraído, la niña era tan hermosa. Tan Qian Qian miró a Zhao Ji y dijo. «¿Zhao Ji, ofendiste a alguien? ¿Sabes quién es?». Al oír esto, Zhao Ji sacudió la cabeza y dijo. «¿Quiénes son?». «No te preocupes, puedo encargarme de ello. No estoy preocupada, pero hay que tener cuidado, te lo digo, su padre es muy poderoso aquí. Si los ofendes, me temo que sufrirás». Dijo Tan Qian Qian mientras le guiñaba un ojo a Zhao Ke. Al ver la mirada seductora de Tan Qian Qian, Zhao Ji de repente sintió que su abdomen inferior se calentaba y luego, una oleada de sangre caliente se precipitó a su frente, lo que lo hizo un poco incapaz de controlarse. 0. Tan Qian Qian es una belleza escolar. Tiene un cuerpo sexy y sexy y se ve hermosa y linda. Si tal belleza te guiña un ojo, probablemente cualquiera sería incapaz de controlarse. Sin embargo, Zhao Ji no es una persona común y corriente. Respirando, reprimió su deseo interior y dijo. «No te preocupes. Nada pasará». 0. Al ver esto, Tan Qian Qian solo pudo suspirar y dijo «Tienes que tener cuidado, me voy primero». «Está bien, te llevaré allí». Dijo Zhao Ji, y alcanzó a Tan Qian Qian. «Ey. Detente por mí». Tan Qian Qian gritó apresuradamente. «¿Qué pasa?». Zhao Ji estaba un poco sorprendido. «Volveré sola al dormitorio». Tan Qian Qian dijo un poco deprimida. Al ver esto, Zhao Ji se quedó atónito por un momento, luego sonrió amargamente y dijo. «Señorita Tan, acabo de llevarla, ¿por qué está tan emocionada?». Al escuchar esto, Tan Ruru también se quedó atónita. No parecía esperar que Zhao Ji pudiera adivinar sus pensamientos, lo que la hacía feliz, pero aún así fingió estar muy insatisfecha y dijo. «¿No dijiste que me llevarías a casa? Ahora no hay nadie en casa, ¿no deberías llevarme?». Al ver la mirada de Tan Qian Qian, Zhao Ji no pudo seguir negándose, por lo que solo pudo asentir y dijo. «Está bien, en ese caso, entonces te molestaré». Tan Qian Qian no pudo evitar mostrar una dulce sonrisa en su rostro cuando lo escuchó. Ella asintió, luego tomó el brazo de Zhao Ji y salió del campus. Ese día, Meng Baoke de Zhao Ji apareció frente a él y rápidamente preguntó. «Xiaobai, ¿por qué viniste de repente a este Sanuoki? ¿No estás aquí para encontrarme, verdad?». Meng Baoke asintió, luego negó con la cabeza y luego dijo. «Vine aquí para hacer un trato contigo, espero que puedas estar de acuerdo. ¿Qué trato quieres hacer?». Preguntó Zhao Ji apresuradamente. «Te ayudé a resolver a esos tipos molestos, debes prometerme que no puedes volver a provocarlos en el futuro, de lo contrario, no te perdonaré». Dijo Meng Baoke con cara severa. «Está bien, no hay problema». Zhao Ji asintió. «Sólo acepta, recuerda tus palabras». Meng Baoke asintió y desapareció inmediatamente. Después de ver desaparecer a Meng Baoke, Zhao Ji no pudo evitar dar un suspiro de alivio. «Esta chica es realmente despiadada». En este momento, una voz familiar sonó de repente, haciendo que Zhao Ki se estremeciera. «Oh! Ustedes dos todavía están teniendo una aventura. Somos viejos amigos, ¿por qué no tomamos una taza de café juntos?» Dijo Li Xiao con frialdad. «Está bien». Zhao Ji asintió sin dudarlo. Ahora estaba ansioso por darle una lección a Li Xiao. «¿Cómo se atreve el chico a intimidar a Qin Qin?» «No es necesario, ya hemos concertado una cita». En ese momento, Tan Qian Qian dijo apresuradamente, y luego se dio la vuelta y salió de la escuela. «¿Qué? ¿Ustedes dos ya concertaron una cita?» Al mirar la espalda de Tan Qian Qian, el rostro de Li Xiao se puso feo. «Realmente no dices, esta chica es bastante buena, no sabes, ha estado conmigo todos estos días y se puede decir que los dos estamos enamorados». Dijo Zhao Luan seriamente. Al escuchar las palabras de Zhao Ji, el rostro de Li Xiao se puso aún más feo. Resopló con frialdad y dijo «Zao Ji, no me presiones demasiado». «Jeje, ¿cómo podría presionarme demasiado?» Solo la estaba elogiando. «Ya sabes, la modestia de este pan y es muy importante. No puede hablar fácilmente con extraños. Eso es de buena educación». Zhao Ji dijo con una sonrisa «Jeje, educado». Li Xiao se burló y dijo «Zao Ji, ¿te has olvidado de que tienes una prometida?» Al escuchar esto, Zhao Ji no pudo evitar sentirse avergonzado. «Mi relación con Qian Qian no es lo que dice el mundo exterior». Zhao Ji explicó rápidamente. «Ya sea lo que diga el mundo exterior, no es asunto mío. De todos modos, no hay esperanza para ti y para Qian Qian». Después de que Li Xiao terminó de hablar, se alejó. Al ver que Li Xiao se alejaba, Zhao Ji se sintió un poco divertido. Este chico era realmente falto de tacto. Quería darle una lección, pero Zhao Ji aún se contuvo. 4-3. Al ver que Zhao Ji no dijo nada más, Tan Qian Qian no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Miró a Zhao Ji y dijo «Hermano Zhao Ji, gracias por enviarme de regreso». «De nada». Dijo Zhao Ji con una sonrisa. «Entonces, adiós». Después de que Tan Qian Qian terminó de hablar, estaba a punto de darse la vuelta e irse, pero en ese momento, fue detenida por Zhao Ji. «Kian Qian, ¿por qué te vas?» «Tengo algo que preguntarte». Zhao Ji dijo rápidamente. «¿Qué pasa?» Preguntó Tan Qian Qian con dudas. No creía que Zhao Ji tuviera buenas intenciones. «Bueno, en realidad quiero preguntarte, ¿fuiste tú quien tomó la iniciativa de besarme esa noche?» Zhao Ji preguntó apresuradamente. Al escuchar esto, la cara de Tan Qian Qian se puso roja instantáneamente. Luego, miró a Zhao Ji y dijo con tristeza «Hermano Zhao Ji, ¿por qué eres así?» Esa noche estaba borracho, así que no lo sabía. Pensé que eras tú, pero cuando desperté, me encontré acostado en la cama. Tenía miedo en ese momento, así que huy inmediatamente. Olvídate a este asunto. «¿Entonces hiciste algo tan estúpido porque estabas borracho?» Al escuchar esto, Zhao Ji asintió apresuradamente y dijo con una sonrisa. «07 vamos, gran bastardo, obviamente me estás jugando una mala pasada, realmente creo en tus mentiras». Tan Qian Qian lo regañó con tristeza. «Oh, realmente no te mentí. Realmente no me aproveché de ti esa noche». Zhao Ji explicó apresuradamente. «Entonces realmente tengo que agradecerte, y también tengo que agradecerte por permitirme reconocer el rostro de Li Xiao». Dijo Tan Qian Qian. «¿Qué quieres decir?» Zhao Ji frunció el ceño y preguntó confundido. «Literalmente, te creo de todos modos, pero ya no quiero relacionarme con Li Xiao». Tan Qian Qian dijo con seriedad, «pero realmente lo siento mucho». Zhao Ji se quedó sin palabras cuando escuchó las palabras de Tan Qian Qian, pero luego se sintió aliviado. «No seas tan educado, no tienes que volver a venir a verme en el futuro». Zhao Ji hizo un gesto con la mano y dijo. Al escuchar esto, Tan Qian Qian asintió, luego se dio la vuelta y se fue, pero sus pasos se detuvieron repentinamente. «Por cierto, mi nombre es Tan Qian Qian, no debes olvidarme». Después de decir eso, ella se fue directamente. Al ver la espalda de Tan Qian Qian, Zhao Ji no pudo evitar sacudir la cabeza, una sonrisa amarga apareció en su rostro y luego tomó un auto de regreso a la escuela. De regreso a la escuela, Zhao Ji fue directo a la biblioteca. Quería tomar prestados algunos libros sobre artes marciales antiguas. Después de todo, tenía cosas más importantes que hacer. Cuando Zhao Ji caminó hacia la biblioteca, vio que no había nadie alrededor, por lo que rápidamente entró a la biblioteca. «Vaya, estás muy decidido. No puedes aprender más rápido que yo». En ese momento, la voz de Xiao Ai llegó a la mente de Zhao Ji. Zhao Ji dijo con desdén. «¿Sabes que tu eficiencia de aprendizaje es pobre? Déjame decirte que mi cultivo ha aumentado más de una vez». Al oír esto, Xiao Ai puso los ojos en blanco y dijo «Chico, no seas tan arrogante. Tarde o temprano te superaré». Zhao Ji también asintió y dijo «Zao Ji, no te preocupes, definitivamente trabajaré duro. Nunca perderé contra ti. Tú, no me subestimes». 157 Al ver las expresiones decididas de los dos, Zhao Ji sintió de repente una sensación de calor en su corazón. Asintió rápidamente y dijo «Bien. Como son tan ambiciosos, no puedo decir nada. Espero que tengan éxito». Mientras Zhao Ji hablaba, sacó su computadora portátil. Quería escribir lo que acababa de aprender y estudiarlo lentamente más tarde. «Está bien». Zhao Ji rápidamente apuntó la pantalla de la computadora hacia Zauron. «¿Tú qué estás haciendo?». Zauron estaba un poco desconcertado. «Deja que te enseñe». Dijo Zhao Ji mientras lo operaba. Cuando Mina encontró a Zhao Ji, lo vio jugando en la computadora y haciendo la tarea al mismo tiempo. Se veía tan guapo. Un chico tan guapo era en realidad su monitor de clase. Fue realmente sorprendente. Sin embargo, Mina pronto se recuperó del shock. Cuando vio el contenido del libro de tareas de Zhao Ji, quedó atónita. Entonces, una mirada amarga apareció en su lindo rostro. «Mina, ¿qué te pasa?». «Tienes la cara rara». Al ver esto, Zhao que preguntó con preocupación. «Zao Ji, en realidad tengo algo que preguntarte». Mina dudó por un momento y dijo. «¿Qué es?». Preguntó Zhao Ji. Al escuchar esto, Mina se armó de valor para preguntar. «Zao Ji, ¿tienes a alguien que te guste?». Al escuchar esto, Zhao Ji se quedó atónito al principio, luego negó con la cabeza. «¿Tienes uno?». Mina preguntó de nuevo. «No». Zhao Ji negó con la cabeza. «¿Pero por qué quieres salir conmigo?». «Te debería gustar ese tipo de chica, Stepanie». «Ese tipo de chica Stepanie es tu tipo ideal, ¿verdad?». Mina preguntó de mala gana. «No sé por qué es así». Zhao Ji se rascó la cabeza. No sabía por qué siempre resentía algo extraño cuando se enfrentaba a Mina. «¿Por qué esta chica es tan terca?». Al mirar la expresión de Zhao Ji, Mina se sintió muy decepcionada. «Sin embargo, tengo un tipo ideal». Dijo Zhao Ji. «¿Quién es?». «¿Puedo conocerla?». Preguntó Mina. «Bueno, puedes, pero ella no es alguien con quien puedas meterte, porque es mi prometida y es la mujer que más amo. Deberías conocer mis antecedentes familiares, así que te aconsejo que te rindas». Dijo Zhao que a la ligera. Al escuchar las palabras de Zhao Ji, Mina no pudo evitar guardar silencio. «Zao Ji, ¿por qué no me consideras?». Después de un rato, Mina de repente levantó la cabeza y dijo. Zhao Ji se sorprendió un poco cuando escuchó esto, y luego sonrió y dijo. «Mina, admito que eres una rara buena Stepanie, pero esto no significa que me agradarás». Al escuchar esto, los ojos de Mina no pudieron evitar enrojecerse y rápidamente dijo. «Zao Ji, ¿realmente no te agrado?». «Sí». Zhao Ji asintió con firmeza, «Sólo puedo decir que eres un buen amigo, pero no mi tipo». Mina apretó los dientes y miró a Zhao Ji. Ella quería correr y golpear a ese tipo, pero al final se contuvo. «Zao Ji, lo demostraré con mis acciones». Mina respirando, calmó su corazón y luego dijo. «Está bien, vamos». Zhao Ji dijo, después de eso, apagó su computadora y se volvió para salir. Cuando caminó hacia la puerta, Zhao Ji se volvió hacia Mina detrás de él y sonrió. «Por cierto, ya hice la tarea para ustedes dos. Recuerda traer tu tarea antes de que termine la escuela». Al escuchar las palabras de Zhao Ji, Mina se quedó atónita. «Está bien, me voy». Después de eso, Zhao Ji salió del salón de clases. Zhao Nu, al ver a Zhao Ji irse, los ojos de Mina no pudieron evitar humedecerse, realmente no podía creer lo que oía. «Zao Ji, no creo que te guste». Mina murmuró. Tan pronto como terminó la tercera clase, Mina y Zoulin abandonaron el aula a toda prisa, porque todavía tenían que entregar su tarea. «¿Eh? ¿Por qué Mina no vino hoy?». Al mirar el aula vacía, Li Yulong no pudo evitar preguntarse.